El Fuan Sanfon Hay quienes los han escuchado mencionar Incluso hay quienes utilizan el término El Suan Fuan Sanfon El Fuan Sanfon El Cien Fuan Sanfon Lo han escuchado Algunos en su No lo han escuchado Brode Bueno Es como una onomatopeya Del sonido Que realizan los automóviles De Fórmula 1 Al desplazarse Velozmente Es como cuando Lo que se escucha Cuando observamos la carrera De los antes mencionados Bólidos Estos pasan a una gran velocidad Incluso Los autos en la autopista Y las motocicletas De alta cilindrada También logran Proyectar dicho sonido Cuando pasan Y hacen Suan Fuan Sanfon Estas claro Pasan Y tu mezclas eso Y entonces El Suan Fuan San ¿Verdad? El Cien Fuan Sanfon Esas fueron Invenciones De la jerga juvenil Del barrio Allá Cuando estaban Muchachos Los muchachos Poco a poco Les va a gustar Este video A muy poco A muy poco Les va a gustar El video Pero este es el video De El origen Del Suan Fuan San El Suan Fuan San Es familia Ya saben Del Del Suan Fuan San Ah El Fuan San Ah ¿Quién fue el que inventó El Fuan San? El Suan Fuan ¿Alguien fue? Más cobrero ¿Alguien fue? El Fuan San Averigüen ahí Lleguen al origen Del Suan Fuan San Y me aviso Lleguen al origen